Manual para el uso de datáfonos Credomatic Cómo procesar una compra con tarjeta sin contacto o dispositivo ComPay con datáfono ingénico Para realizar una venta sin contacto, primero debe digitar el monto con dos decimales y presionar Enter. Seleccione la opción Credomatic que aparece en su pantalla o el tipo de moneda en la que desea realizar la transacción. Confirme el monto presionando Enter y en pantalla aparecerá Venta rápida o el ícono de Contactless. Acerque la tarjeta a la pantalla hasta que escuche el bip y las luces se enciendan. En pantalla aparecerá la palabra Retire tarjeta. En caso de dispositivo ComPay, deberá acercar el dispositivo a la pantalla del datáfono y esperar a que suene el bip y se enciendan las luces. El datáfono imprimirá automáticamente el voucher. Para imprimir la copia del cliente, debe presionar Enter. Si necesita hacer solicitudes, reportes o necesita alguna guía, llámenos al teléfono 2295-9292 con servicio al cliente de Comercios Afiliados.